hola gente de youtube estamos acá en un nuevo vídeo más para el canal y hoy les voy a estar enseñando a cómo recuperar tus mundos de minecraft que se eliminaron por alguna razón así que bueno primero si se les borraron todos los mundos tienen que cambiar la ubicación de almacenamiento de archivos por ejemplo ustedes pueden tener en el externo cambian la aplicación o si tienen la aplicación cambian a externo yo en mi caso voy a poner externo y le doy a permitir ok bien una vez hecho esto lo que vamos a hacer es cerrar minecraft totalmente es como que sacarlo...ay! lo abrí sin querer sacarlo totalmente cerrar todo y ahora vamos a volver a abrir el minecraft ok ok esto tardará un poco porque mi celular es medio lento así que bueno vamos a esperar vamos a esperar ahora mismo no quiero hacer ningún corte porque si no van a ver que es falso pero en realidad es verdadero listo ahora yo entré y me cambio la skin porque recuperé todo ahora lo voy a jugar y me aparecieron todos mis mundos que anteriormente se me desaparecieron ya los tengo también tengo mis skins tengo todo así que bueno espero que les haya gustado si es así suscríbete y dale like nos vemos en otro vídeo chau y 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